¿Qué es el fraude empresarial? El fraude empresarial realmente se ha convertido en una pandemia empresarial, porque las cifras así lo demuestran. Unos cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo hacen un análisis entre el 2 y el 5% del PIB anual, que más o menos corresponde a unos 100 mil millones a 250 mil millones de dólares que le cuesta a Latinoamérica. Y esto pues obviamente trae un desbalance importante y contribuye a todo el tema de corrupción y desigualdad. Esas son las cifras que hoy en día están afectando a Latinoamérica y tenemos cómo llevar a cabo con tecnología analítica la posibilidad de lograr disminuir esto para pues obviamente mejorar la brecha de desigualdad que hay en Latinoamérica. La analítica avanzada y la analítica en tiempo real son dos poderosos métodos para poder identificar en el momento en que los clientes del sector financiero están llevando a cabo transacciones, poder identificar cuál es el canal en donde el cliente está, cuál es el patrón que usa el cliente y en ese mismo momento poder hacer una identificación de una transacción fraudulenta. Esto lo que permite es a los clientes del sector financiero poder tener la seguridad de que su entidad financiera está previniendo este tipo de situaciones. Normalmente estas situaciones aparecen mucho en los momentos de originación de los créditos, también aparecen mucho en los usos de los diferentes canales en las entidades financieras y con un motor robusto de analítica en tiempo real puede la entidad financiera detectar ese patrón anómalo, tomar una decisión, enviar un mensaje a su cliente, evitando evidentemente todo el tema de roce con la atención al mismo cliente, pero lo que le va a permitir es identificar ese patrón que le permite identificar esa transacción fraudulenta y así prevenir que exista la posibilidad de que el defraudador pueda tomar control de una cuenta, de unos depósitos y con esto obviamente la analítica está contribuyendo efectivamente en tiempo real a disminuir esos procesos de fraude que se presentan en las organizaciones. Bueno, en conclusión, el defraudador siempre va a intentar ir adelante con sus técnicas porque pues estamos expuestos hoy con el crecimiento de canales digitales y con el crecimiento de las posibilidades. Los defraudadores tienen redes, los defraudadores están siempre al acecho de poder identificar algún tipo de hueco o algún tipo de posibilidad de defraudar a las entidades. Pero con analítica avanzada, con inteligencia artificial, con machine learning, podemos hoy las organizaciones de tecnología entregar a nuestros clientes la posibilidad de que esto sea detectado previamente. Estas correlaciones y estos modelos lo que le permiten a esas organizaciones es evitar que los defraudadores estén un paso adelante de las entidades financieras en Colombia. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia. ¡Gracias! ¡Gracias!